Vamos a preparar unos enrollados de pizza. Para ello necesitamos una base de hojaldre, pondremos un poco de salsa de tomate casera al estilo italiano, añadimos jamón cocido braseado extra, añadimos después un poco de queso tierno light, por encima otra capa de hojaldre, cortamos en tiras, enrollamos y una vez tenemos todo enrollado será el momento de batir un huevo y de pintar estos enrollados para que queden mucho más bonitos al sacarlos del horno. Añadimos un poquito de orégano y horneamos a 200 grados unos 20 minutos y listos.